Hola, Sala Celeste. En la clase de hoy vamos a aprender sobre las estrellas de mar. Las estrellas de mar tienen boca, brazos y espinas. ¿En qué parte del mar se encuentran las estrellas? Las estrellas habitan en el suelo del mar, suelen apoyarse sobre rocas y se mueven muy despacio. ¿Cómo se alimentan? Comen moluscos, almejas, caracoles y otros animales del mar muy pequeños que se mueven muy despacio. Hay estrellas de diferentes tamaños y colores. Ahora nos pueden dibujar algunas de las estrellas que más les haya gustado para nuestro mural del fondo del mar. Les mando muchos besos. Chau, chau.